Música Destino que fue marcando mi camino Camino que fue tanto así Música Él es aquel con quien tanto soñaba Él es el viento bajo mis alas Yo quiero a mi mamá Porque ella me dará La paz para mi alma Yo, yo Música Y te juro que no Te dejo jamás Porque como estás yo Nuestro amor se acaba Si nuestro amor termina Ya no me queda nada Para vivir la vida Música Música Música